RENDIDO A TUS PIES Yo quiero estar mi Jesús Contemplando tu rostro Con tu mirada de amor Y abrazarte con ternura Como siempre lo haces tú Y decirte que te amo Como me lo dices tú Quiero servirte Jesús Como me enseñaste tú Quiero darte mi vida Como me la diste tú 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 RENDIDO A TUS PIES Yo quiero estar mi Jesús Contemplando tu rostro Con tu mirada de amor Y abrazarte con ternura Como siempre lo haces tú Y decirte que te amo Como me lo dices tú Quiero servirte Jesús Como me enseñaste tú Quiero darte mi vida Como me la diste Tú 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 Tampack Cuántas estrellas hay, Él te cuidará mientras durmiendo estés. Dios puede oír el llanto del bebé, quiere redimir a quien perdido ve. Ya no tardes más y ven a Cristo hoy. Gracias por ver el video.